Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y diréis, Laura, ¿qué te ha pasado? Bueno, simplemente os quería hacer un vídeo como lo habéis visto y diréis, esto, ¿qué es Laura? ¿Cómo creéis la zona? ¿Dónde te has ido? ¿Te has mudado? ¿Te has trabajado? ¿Te has ido un pozo? Pues resulta que es que hace como una zona, como haga blogs o información que era, es decir, no quiero hacerlo en toda la silla, sino que quiero hacerlo tipo así en cualquier otro sitio. Así que yo he visto este sitio bastante bien, la verdad. Y veréis que hay un interrogante y cosas así que faltan por poner mil cosas, lo sé, pero quiero retocarle tipo poniéndole postes o, bueno, postes no sé, pero poniéndole algo, ¿sabes? Y luego entonces así, tipo, esto que lo pinté, esto aquí, Laura y Volpi, esto que lo dibujo mi hermana, like, esto bien, bien, se ve. Y aquí uno amorfísimo, ahí con un troce de esto, ¿sí? Y luego aquí tengo una cosa que os contaré, vale, bien. Y luego el interrogante, ¿qué? Podéis poner en los comentarios cualquier cosa que digáis, oye, me molaría poner esto porque yo personalmente lo tengo en mi cuarto o lo he visto en algún otro cuarto y creo que queda bastante bien. Y por segundo, de momento se grabaría así, tipo, me pondrían así y sería tipo así que se quise esto, todo eso, ¿sabes? Se vería todo eso y diréis, pero Laura, falta algo aquí, ¿no? Falta como algo que le dé su sangre de su lado. Lo siento por traerme por lo que voy a hacer a continuación, pero me siento personalmente en la obligación de hacer esta mierda de chiste, si se puede decir chiste. ¿Qué falta? Pues un cacao. Au, cacao. Perdóname, tenía que decirlo. Un cacao, hay un cacao. No, es una goma, pero me la di a mi abuela, así que ahí está. ¿Qué quería deciros más? Ah, me estoy pegando la... Vale, ya estoy, ya estoy intacta. Bueno, pues aparte aquí quería poner cualquier cosa, lo que os habéis dicho, aquí también quería poner algo, igual aquí también pongo algo, porque creo que también se ve en el vídeo, porque si se grabaría así también se ve. Espero que os guste también, que hable tipo vlogs, así, diciendo cosas de la ley, que puede ser que os interese, ni si no, pues si lo es en este vídeo, pero yo creo que, pues, os interesarán algunos. Y luego, aquí te quería deciros otra cosa, que veis esto de aquí, que esto me salió en una cosita de estas que salen como galletas raras, y que esto si lo lanzas es como... ¡Yepa, te lo he cogido y todo! Espérate que se apaga la cámara, madre mía, que lo cuente. Lo he cogido y todo, ¿es que es de Francia? No sé francesa, lo sé. Pero me salió y resulta que está en un cajón abandonado. Y encima, le he puesto ahí a apretar, y veis que es como de arroz así, como con la luz fría. Le he puesto a apretarlo, y es arándito, y luego me he puesto a lanzarlo, o sea, que rebota en la pared, por si acaso no lo sabíais. Rebota en la pared, lo lanzas y rebota. Total, que me he puesto a lanzarlo, digo, de aquí podría salir un buen vídeo, ¿no? Un vídeo que de eso es que te ríes y que es épico a la vez, ¿sabes? Y me he puesto a pensar ahí, digo, en internet hay muchos Trixos, tipo, Trixos, lanzo un pepino y se mete en un agujero de un milímetro que no acaba ni en una mosca, ¿sabes? De esas cosas, así que creo que quedaría bastante bien hacer un Trixot, con mi hermano así, tipo, que de tu épico. Y creo que quedaría bastante bien, pero no lo tengo muy claro, así que si llegamos a 15 o 14 likes, así que petar los likes, haré un vídeo de Trixot con esto, pero que quedaría épico, o sea, no es un vídeo normal, con este chaval que tiene un poco cara de retarde, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no sé si es un chico o una chica, no lo tengo muy claro todavía, pero bueno. Luego, aparte, te quería deciros también que aquí, se me había ocurrido poner, tipo, aquí, que se veía en el vídeo, poner ahí un canal de YouTube o en la pantalla, tipo, a ver, alguien empieza con un canal de YouTube y es tipo novato, por así decirlo, tipo, principiante, por así decirlo también, entonces yo podría poner, si me pones un comentario, pon mi nombre y dices tu nombre del canal, yo podría poner aquí, tipo, con tiza o cualquier cosa, y luego cada vídeo, cada así, blog o informativo, por así llamarlo, pues pondría aquí el nombre de la persona, y luego aquí, esto así, de otro está todo muy definido, tipo, no puede ser que cambie algo, pero me gustaría poner, lo que sí que tengo claro, es que quiero poner aquí, algo épico, o sea, que me veas y digas, wow, pero, 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 yo quiero esto, ¿sabes? Algo que te mole, y luego el interrogante se quitará, sin ver de, pues, es por, para que te veáis que aquí va a ir algo, y aquí también me gustaría poner, no sé si figuritas, porque no tengo figuritas, eso es lo único que tenía, ahí, el alien que me dio, un, hay alien, el scream que me dio mi hermana, y aquí, una cosa que salió en un huevo kinder, que es un monito, y luego también, el cacao, que pues está ahí, y la pelotita que la quitaré, pues, seguramente cuando haga el text shot, sin ver de, era para enseñarle y tal, y a ver lo que os parece la idea, y, pues, nada, eso, y luego, me siguen si lo que siguen, pero es parte mentira, me estoy hablando más que lo que siguen, y ahora tengo que salir de poner cualquier cosa, mi padre tenía, hostia, es el cacao, mi padre tenía, como iba diciendo, es algo paranormal aquí, mi padre tenía un alien así, tipo, grandecito, que no sé si me lo dejará ponerlo aquí, aunque sea en un vídeo, para enseñar el vlog, que es un alien que queda épico, o sea, si puedo conseguir uno, lo conseguiré, porque queda bastante bien, y a mí, como sabéis, que tengo una serie de alien, y me encantan los aliens, o sea, los aliens no de esos, tipo Paul, sino los aliens de esto que, son tipo, no sabría explicarlo, los tipos que son los de Alien Insolation, tipo de alien así, ¿sabes? Es que se llaman alien igual, así que, y luego aquí no voy a poner nada, porque aquí está calentito, y la verdad es que está bastante bien, porque ahora mismo, está creo que apagado, no sé cómo funciona esto, no lo tengo muy claro, pero bueno, ya, ya lo ven igual, a ver igual, es muy bien, es cochino, pero bueno, aquí no veis nada, porque si no creo que se desinterará del calor, ¿sabes? Porque a veces cuando se vuelve a dar temperaturas, parece aquí que sean mismísimos desiertos, ¿sabes? Y luego, aquí vamos a estar a poner, o sea, la silla estaría aquí para que os capéis, ahí se estará más o menos por aquí, y aquí, no sé si lo irá por aquí arriba, pero por si acaso yo lo comento, por si acaso queréis decirme algo ahí, esto es más importante, porque esto queda bastante bien, no sé si se verá muy bien, pero de otro número estaría así, más o menos, que se vería por aquí, y yo creo que estaría muy bien este sitio, porque he estado mirando sitios, tenía otro sitio ahí en el zapatero, que sí, no lo sabéis, tenéis aquí abajo en la descripción el setup de mi canal, uy, de mi canal, de mi cuarto, perdón, y también lo podéis ver ahí, pues, como estaría posicionada mi habitación, y en algún sitio diréis, pero, perdón, he hecho mi taco, diréis, hosties, hosties, aquí hay un buen sitio para grabar, ¿por qué no te pones a ir? Pues nada, ahí lo haré, ¿sabes? Y pues nada, la máscara seguiré estando hasta los mil suscriptores, que por cierto, estamos ya casi llegados a los 200, así que por favor, suscribiros al canal, pasadlo a vuestros amigos, petadlo, likes o cualquier tontería de estas que sirven para poderme ayudar, por favor, porque la verdad es que llevo desde verano, más o menos, estancada, en 1900, en 1900, hoy parece verano, en 1900, en 1900, en 190, bueno, entonces tenía 185, hemos subido a 190, en 193, va pegando, y pues nada, seguramente no me preocupo mucho, porque si no, me comería la cabeza y no sé, y también es esto, ahora que el signo está bastante guapo, la verdad, mira, lo he dejado ahí, no sé si recortarlo por aquí, pero ya entre los dos o así, no voy a tocar nada, ya me diréis, esto lo voy a dejar así, a pesar del 1 amorfo, que parece un 7 amorfísico, pero nada, si no te queréis deciros eso, por favor, dadle un like si queréis, te hago un trickshot épicamente, épiquísimo, con esta pelotilla, y creo que va a quedar bastante guapo, así que por nada, y luego también, si queréis, tenéis aquí abajo, como os había dicho, el set up de mi canal, y pues nada, lo que os decía, suscribiros al estar para poder ayudarme a mí, no a mí solo, sino a vosotros, para poderos uniros, pudiros, madre mía, ¿qué me pasa en la U? Alá, alá, para poderos uniros, algo voy a decir, ¿qué me pasa, tío? Para poderos uniros, muy bien, parezco retomonger, pero bueno, haciéndolo bien, para poderos uniros, es que me suena fatal, para poder uniros, ahora sí, lo que me ha costado, tío, para poder uniros a, pues, esta comunidad de familias, de la Univorkis y de familias, uniros para siempre, por favor, de ver a Loni, incluyendo, así que, pues nada, dadle un buen like, y pues nada, eso ha sido todo, y adiós.